Editorial de Teleradio América. Estados Unidos en un comunicado inusual y en forma sorpresiva, impide que el azúcar producido por el Central Romana entre a su territorio alegando un trato esclavista de esa empresa a trabajadores en sus plantaciones. El Central Romana emplea 25.000 personas en una cartera de empresas que va desde el sector agrícola, turístico y zona franca. Sorprende porque esa empresa invirtió más de 2.000 millones de pesos para reducir la emisión de partículas sólidas salidas de su caldera en un paso firme para mejorar el medio ambiente. El Central Romana, cuestionado por Estados Unidos, invirtió más de 15 millones de dólares en la ampliación de su puerto turístico, lo que genera riqueza y fuentes de trabajo. Eso ocurrió recientemente. También contempla financiar un hotel en Valle Ibe de 800 habitaciones, una marina y rompeolas. Playa Palmilla está en el portafolio de la empresa de los hermanos Fanjul con un hotel 100% ecológico, lo que cambiaría la vida a cientos de personas. Los 530 millones de pesos que invertirá el Central Romana en su zona franca impactarán en la producción de cigarros García de fama mundial. Esa inversión permitirá emplear unas 5.000 personas. Los proyectos habitacionales del Central Romana, escuelas, servicios médicos, desagües sanitarios y de agua potable, han humanizado los bateyes, asentamientos humanos ocupados por dominicanos y haitianos. Es a esa empresa, el Central Romana, que en una acción irracional el agregado comercial de la embajada norteamericana en el país considera esclavista. O se olvida que la Casa Blanca, sede del gobierno norteamericano, fue construida por esclavos, que apenas en 1960 los negros ocupaban los asientos traseros de los bus y había escuelas para negros y para blancos. Es en el país campeón de los derechos civiles que un niño de 14 años, Jory Juniors, Steny Juniors, fue llevado a la silla eléctrica por ser negro. Estados Unidos, cuyo índice acusador dice ¿Quién es o no es racista? Contempló la muerte de Martin Luther King por un supremacista blanco. ¿En qué país del mundo un hombre mata a 10 personas por ser negros, como ocurrió en forma reciente en un supermercado en Búfalo, Nueva York? Hoy en Estados Unidos trabajan más de 500.000 personas en plantaciones que pagan mano de obra barata y sin ningún tipo de protección. Hipócrita, primero saca la viga de tu ojo y verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¡Gracias! ¡Gracias!